Desde el vídeo de Ludens, creo, de Bring Me The Horizon, no grababa con gafas. Hoy tengo... no resaca, pero resaca de sueño. No he dormido muy bien las últimas semanas. Vamos a ver qué tal. Oigan, pues primero que todo, muchísimas gracias. Hemos llegado a la mitad de este... he hecho la referencia antes de esta canción, en Lycanthrope, de Plus 44, pero la mitad de este largo, oscuro y solitario año. Realmente un año difícil para todos, para todos yo creo que nadie puede estar exento de... y difícil en diferentes maneras, no porque el que puede tener la oportunidad de estar encerrado con una... a la cena llena, con salud, va a tener menos problemas o menos problemas para su vida que el que tiene que salir a vender todos los días, que los que no están completamente bien de salud, los que no tienen a alguien bien de salud, los que no tienen trabajo, los que se están quedando sin trabajo. En fin, es una etapa muy dura para el mundo. De nuevo intento que este espacio sea por lo menos un espacio un tanto libre de eso, donde podamos venir y recoger un poco de música, que finalmente eso es... a lo largo de toda nuestra vida es lo que nos ayuda, ¿no? Así que, gracias primero que todo por seguir aquí, por seguir aquí en el mundo, porque eso ya requiere mucha valentía, el hecho de decir, voy a enfrentarme cada día, no importa lo que venga en el mundo externo o en el mundo interno, que también eso es una lucha constante. Y este es uno de mis videos favoritos del mes, porque pues trato de no hablar demasiado, como siempre lo hago, como es mi cochina costumbre, y simplemente presentarles la ya famosa lista de las mejores canciones del mes. Desde luego, como saben, pues intento ingresar en esta lista, poner, incluir las mejores canciones de lo que hemos reseñado, de los videos que reseñamos, pero también de las muchas, muchas producciones, muchos discos, muchos EPs, muchos singles y muchos adelantos también de mucha música buena que viene siempre y que nos dan unos vistazos y que no nos da tiempo de reseñar, que no nos da tiempo de meter en videos, entonces esa música también merece que por lo menos nos acerquemos a una canción, intento escoger una canción que sea la más representativa del disco o la mejor, intento imaginarme, intento así como ponerme en diferentes escenarios, así como, ¿cómo escucharía este disco si voy al trabajo? ¿Cómo escucharía este disco si voy al gimnasio? ¿Cómo escucharía este disco si estoy triste? Entonces me toma un poco de tiempo hacer esta lista, pero creo que me quedan padres. Si de por sí no nos da tiempo meter a todos los discos de los que quisiéramos hablar, de todos los géneros, obviamente trato, como se han dado cuenta, de no incluir discos que no me gusten. En ese aspecto pido una disculpa a los que me han contactado por correo diciéndome que por qué no toco de repente ciertos discos importantes, pero es que, por ejemplo, en este mes en específico hay dos, el de Arca, Kick-Eye, pasaron ya apenas cuatro años de Piel, no, Arca, el, bueno, Piel era el track, uno de los más representativos justamente de ese disco, Arca, el disco de este, esta artista, que ahora ya es una mujer transgénero, venezolana. Venezuela tiene esta sensibilidad musical en todo, en todos, en todos, creo, todos los diferentes niveles. Lamentablemente es una nación que ha estado, pues, muy atacada por diferentes circunstancias que tampoco es el momento ni el lugar de mencionar o de tomar partido, pero por fortuna siempre, siempre ha sabido sacar adelante su cultura. Y Arca, con piel, me llevó a un lugar más allá de incluso de esta fascinación latinoamericana de los artistas como Pescado Rabioso, como Spinetta, incluso como Dios, esta banda que nada más grabó un disco, el Discomónimo de Dios, que también es una, no sé, es magia. La magia, hay muchas, muchas posibilidades latinoamericanas y lamentablemente este disco, Kick-Eye, me parece más que se centra en su forma de rebelarse contra lo binario y desde luego que es totalmente válido y desde luego que también ya tiene un estatus muy altísimo como artista, pero sí me parece que baja mucho el estándar del disco con el que venía. Mónica Naranjo, una de mis cantantes favoritas, presenta un disco que no es malo en absoluto, desde luego ella, cada cosa que saque va a ser muy bonita, pero viniendo de Messex Intrusting Test, el volumen 1, que es casi una ópera rock de unos ocho minutos. La verdad es que este disco sí baja también, su voz es de nuevo muy buena, pero es más como una, no se le puede criticar nada en ese aspecto porque es una ofrenda a las bandas de pop de los ochentas que le influyeron. Mi canción favorita de ese disco, por ejemplo, es Automatas de P. Machiner y esta banda alemana también de los ochentas, que no es mala de nuevo, presenta una nueva perspectiva contemporánea desde la potente voz de Mónica Naranjo. Viene por ahí este tema de Creep, que es un tema, al ser un tema ya que está en el colectivo, en el imaginario social, digamos, pues es un poco difícil que la escuchemos con otros artistas. Incluso en su momento me costó escucharla con Jonathan Davis en aquel Unplugged de Kern y bueno, decía, es más como una ofrenda de ella hacia otros artistas que le han influenciado, más cuatro tracks de covers, cuatro covers y una canción original, pero Messex Intrusting Test volumen 2 sí me queda muy corto también respecto a su disco pasado. Pero bueno, vamos a ver en general esta lista, solamente, bueno, pues ya está en Spotify, en Apple Music para que la chequen, algunas cosas importantes a mencionar. Jardín de la Croix, por ejemplo, regresa con Letargo, que es nada más un single, que nada más son dos tracks, y Brechas es una canción, una de mis favoritas de este mes, que lamentablemente, bueno, por lo cortito no quise incluir, pero es metal, bueno, no es metal, es más como progresivo, instrumental, es muy bueno, chequenlo. Incluí Hunger de Redneck Vikings from Hell de Ether Realm, en este disco que se separan un poquito del Dead, incluso llega a sonar sinfónico, pero por muchos momentos me suena incluso como a Sabaton. Este es un gran disco y espero que la canción también les agrade. Guilty Until Proven Dead, el track más cortito, el track final, 1.37 apenas, de este disco, Adolv in the Snake Pit, de Speed James, un grupo de hip-hop que se siente como este hip-hop de la vieja escuela, crudo, que no se muerde la lengua con lo políticamente correcto, y que incluso más allá de lo que intentaron, por ejemplo, Ron DeJowels, este sí ataca directamente tanto a los actores principales como a los problemas de, bueno, los problemas actuales, valga la redundancia, del racismo en Estados Unidos. Viene metal que no incluimos en las reseñas como The Ghost Inside, como Currents, viene también mucho folk, viene también música clásica, un poquito de jazz, y bueno, pues eso es de lo que no alcanzamos a reseñar. De lo que reseñamos, pues tampoco vale la pena mencionarlo, obviamente están los mejores discos que fueron, por ejemplo, el de Moss, el de Emery, que tampoco me llegó al nivel, decía, de... In Shallow Seas We Sail, pero aún así es muy bueno, el de Protes de Hero Palimpsest, que todavía no me termina de entrar al 100%, no termino quizás de evaluar todos sus aspectos, pero no sé, también entra esta pregunta, ¿no?, de si un disco solamente por ser demasiado complicado, por tener demasiados elementos, es mejor que discos un poco más claros, como el Volition en su caso, pero aún así es un gran disco, From the Sky es desde luego mi canción favorita de ese disco, y pues nada más. Entre los músicos que lamentablemente se nos adelantaron, que murieron en este junio de 2020, pareciera que no hubo tanta... tanto bombo y platillo, tanto personaje tan famoso como en otros meses, sin embargo sí hubo por lo menos 50 músicos importantes en el mundo, más de 50 que... si quieren ver más a fondo, pues les dejo un link en la descripción para que puedan verlo, y creo que quizás el que más sonó, desde luego por su influencia en toda Latinoamérica, fue Pau Donés, que es este... bueno, fue cantante, músico, de la banda de Jarabe de Palo. Personalmente, es una música que sí me gustó en su momento, no era tan fan, sin embargo reconozco, como decía, su influencia, el hecho de que siempre fue una de estas personas que tuvo clara todo lo que tenía que decir, clara su misión, y clara incluso hasta su enfermedad, no jamás quiso que le mencionaran como un guerrero, como que estaba lidiando, perdiendo una batalla, algo que, de hecho, muchos grandes personajes que, por ejemplo, sigo como neurocientíficos, como médicos, dicen que pues es completamente negativo decir que estamos peleando, en el caso del cáncer, contra un enemigo que nos puede vencer, o al que le podemos ganar la batalla, pero tampoco es el lugar de reconocerlo, y también, por ejemplo, alguien que no sonó tanto quizás en el mundo, menos en Latinoamérica, porque viene del estado de Puebla, sobre todo se conoció en el estado de Puebla, en México un poquito, sobre todo una subcultura un tanto más perteneciente al género de las cumbias, del sonidero, pero que también se convirtió en todo, en toda una subcultura, precisamente la subcultura de los sonideros, que tuvo su auge sobre todo en los noventas, un poquito los dos mil, pero comenzó a decaer después también por varios sucesos, Miguel Martínez, el más sabroso, quizás han escuchado más, lo reconocen por ese mote, y bueno, él fue el fundador, la cabeza del sonido samurai, que también era un colectivo muy importante, un sonidero muy importante en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, y desde luego fue una pieza importantísima de este puzzle, que es los sonideros, del que también es necesario hablar más a fondo en un video aparte, porque, bueno, representa, como decía, una subcultura, representa, en un momento, quizás ahora no lo recuerden muchos jóvenes, pero representó en un momento, en los noventas sobre todo, decía, este género odiado, ocupaba la parte, el podio del reggaetón, de como la cumbia era como lo más mal visto, ¿no? Quien bailaba cumbias, quien escuchaba cumbias, era visto como naco, literalmente, le ponían esas etiquetas, y ahora se convirtió, de hecho, casi en un género de culto, de hecho, muchas personas de los, sobre todo generaciones de más de 25, 30, consideran ahora la música de las cumbias, en específico la cumbia, cumbias andinas, cumbias latinas, como, pues, este género romántico, casi, de baile, que decía, está desapareciendo mucho, sobre todo porque empezó a urbanizarse todo, todas las colonias populares, y obviamente empezaban a quejarse de los sonideros, además de la delincuencia que surgía en estos bailes, porque de repente llegaba toda clase de personas, y de repente, sobre todo en estas colonias populares, empezó a llenar de estos como, no sé cómo decirlo para, aquí se le conoce como paracaidistas, pero no sé, para los que no están en México, son como simples grupos de personas que son traídos por organizaciones, con diferentes objetivos, también políticos, y los ponen en espacios baldíos, entonces se empiezan a ocupar, digamos, casi por la fuerza, el Estado no los puede quitar, posteriormente terminan reconociéndolos, casi como colonia, tienen que ponerles servicios extra que necesitan, desde luego, y todo este dinamismo de las culturas en México, empezaron a crear un conflicto constante entre las colonias populares, que devinan mucha violencia, en estos bailes sobre todo, y a un amigo mío de la primaria le sacaron un ojo en uno de estos bailes, y entonces empezó a decaer demasiado, ahora actualmente con los live, sobre todo en Facebook, hay muchos migrantes que están en Estados Unidos, y que de repente quieren transmitir con una consola, apenas una mezcladora de canales, empiezan a transmitir estos sonideros, digamos que, cuyo propósito en un principio, pues eran los bailables, y ahora es más, decía como este, pues quedó, sí, sí suena raro, pero creo que quedó como un género de culto, pero en fin, ya hablaremos de eso en su momento, de momento, pues esto ha sido todo de momento, valga la redundancia, y pues, ya listo, gracias por continuar, por continuar en este canal, ya ha sido, por lo menos en este nuevo año, de esta nueva década, pues ya seis meses difíciles, pero pues espero que sigamos aquí, espero poder poner mi granito de arena, para que igual puedan encontrar música, y apartarse un poco del mundo, o mejorar un poco el mundo, mejorar un poco su mundo, que es lo principal, ahora ya creo que hasta estoy haciendo disco por el sol, esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.